De verdad, estamos todos muy ansiosos con escucharlo. Lo que puedas adelantar. El presidente... No, 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 no tengo nada para adelantar por una cuestión de respeto. El presidente siempre va por la misma línea, nunca cambió la línea. Ni en la campaña, ni antes de hacer política, ni una vez que asumió... ¿Pero qué se va a tocar? ¿Qué temas se van a tocar? ¿Sabés? ¿Estás enterado de eso? Los temas son los que se vienen tocando hace tiempo. Decime algo, por favor. El tema de cómo terminar con la inflación, el tema de todas las presiones que estamos sufriendo como argentinos en base a una dirigencia política que viene fracasando. O sea, hay que hablar de lo que pasó y de lo que va a pasar. No se vienen meses fáciles, se vienen meses difíciles. Y eso también hay que tener en consideración. Hay que destacar que el presidente es auténtico y no miente y da malas noticias también. Porque él no vino acá a la Argentina. Sí. Un discurso de 40 minutos que ayer estuvo preparando mi ley, seguramente lea porque son muchos puntos. Volviendo al tema que recién hablábamos, que vos decías, Ramiro, que antes lo pagábamos con inflación, esto de los aumentos, lo que pasa es que como aún los precios no bajaron, si bien a mí me gustan bastante las medidas de mi ley, hay como una recesión muy grande y a algunos se les hace complicado bancarla, aguantarla, sobre todo la clase media. ¿Cuánto tiempo crees que va a seguir estando esto? ¿O cuándo crees que se va a emparejar un poco? Esperemos que menos... Sí, por supuesto. Esperemos que el menos posible se está trabajando en eso. Nos dejaron una bomba que nos explotó. Sí, claro. Esta crisis está en los niveles de la crisis. Lo dije yo el otro día. Hay que agarrar a un país así. Le dejaron una bomba por explotar y yo me saco el sombrero, de verdad, a mi ley. Y podría haber sido peor. Que amaba, contento con ser presidente, pero le dejaron un país en llamas, en llamas. Y los que...